Estamos con Gastón Chiat y arquero de General Pajunior. Bueno, debut con triunfo, Gastón. ¿Cómo viste vos al equipo? ¿Cuál es el resultado de este primer partido? Bien, creo que bien. La idea que elaboramos en el pretemporal la pudimos plasmar casi en el 90%. Hay cosas que hay que pulir un poco, también manejar un poco el ritmo del partido porque fuimos los 90 minutos. Entonces, bueno, hay veces que los equipos cuando ya vas con superioridad, cosas, digamos, ellos como que se quedan, no vuelven, entonces, bueno, ahí nosotros si no terminamos la jugada, la pelota vuelve y, bueno, ahí se nos puede llegar a complicar el partido, pero después de ahí creo que no tuvimos sobresalto, la defensa es sólida, el medio campo corre muchísimo, los delanteros los que tuvieron la media tir, así que, bueno, contento. En tu puesto como arquero de lo más importante del equipo, ¿te sentiste cómodo? ¿En algún momento te pegaron ahí los jugadores de Alianza? Sí, se ve que los había mandado al técnico que me peguen en toda la jugada porque, bueno, era la idea de esa, para ver si pueden perjudicar o golpear a alguien, pero bueno, ¿qué sé yo? ¿Viste ese fútbol? A veces que buscan otras armas, una lástima, porque pueden jugar mejor el fútbol porque tienen ganas de jugadores, pero bueno, hay que estar preparado para todo, para jugar y pelearla también, sobre todas las cosas. En el entretiempo, Dani, mira, ¿te comentó algo sobre eso? ¿Te dijo que tranquilo, que no vayas a contestar a ninguna agresión? Sí, no, pero igual yo no soy de meterme en ese ruido, ¿viste? O sea, no son cosas que a uno le van a influir en lo deportivo, ¿viste? Pero bueno, hay veces que se buscan esas armas y bueno, no hay que saber las usar cuando las usan, ¿no es cierto? Del otro lado, en el equipo de Alianza, un arquero conocido, tenías, estuvo de entrenador de arquero tuyo, en Las Palmas, ¿o no? Claro, claro, el Ale, nos conocimos hace muchísimo tiempo, él salió del Club Las Palmas también, de la cantera, nos enfrentamos muchas veces, después grande, nos volvemos a cruzar, y bueno, es un gusto compartir las canchas, momentos con gente como él, así, porque en algún momento dieron una mano, ¿no es cierto? Y te ayudaron muchísimo a seguir creciendo, porque todo el mundo se aprende, y yo aprendí de él también, y me dejó muchas experiencias, y muchas buenas anécdotas, sobre todas las cosas, así que bueno, muy feliz por compartir el terreno hoy con él. Ya que tiraste anécdota, contanos alguna anécdota ahí linda con Alejandro Lassi. No, no, son después de las 12 de la noche, así que no se pueden hablar, sí, no hay que decir nada, eso queda ahí donde fue, nada más. Bueno, ahora se vienen varios partidos de visitantes, ¿cómo esperan afrontar fuera de casa estos puntos? Y medio difícil, nosotros hicimos una amistosa en la pre-temporal con Independiente Cosquín, para ver el tema de las canchas de esa zona, son canchas muy limitadas, lo que es infraestructura, para el juego que tenemos nosotros, entonces, Junior tiene que estar preparado para todo, porque tiene que ganar acá, tiene que ganar a la vuelta de casa, tiene que ganar acá 100 kilómetros, porque queremos ascender, la historia del club la exige así, y hay que ir paso por paso, no hay que marearse, no hay que ver más allá, sino paso por paso, y bueno, ahora son tres partidos de visitantes, canchas difíciles, hay rivales que no conocemos mucho, así que bueno, hay que tratar de hacer al 100% lo que venimos haciendo nosotros, lo más cerca posible. Bueno, muchísimas gracias Gastón, y suerte para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.